Hola, soy Rosina Grosso. Hola, yo soy Rosina Grosso. Y bienvenido a Marine Media World, tu guía al mundo de los esportes de agua, en el Caribe y por otro lado. Ya terminó otro día de trabajo, y ahora casita en el nuevo Ford Focus. ¿Ya se los mostré? Ahora me encuentro enfrente de uno de los monumentos más históricos del mundo, el Coliseo Romano. 112 Ultra es Verónica Díaz de República Dominicana. ¡Verónica, felicidades! So join me, and we'll visit a variety of marinas, the most popular and the most secluded beaches and anchorages, and some of the most beautiful restaurants I've ever seen. Yo me declaro una admiradora absoluta del artista que hoy tenemos el honor de recibir. Pero sin lugar a dudas, es una de las grandes leyendas vivas de la música norteamericana. Tony Bennett. Efectivamente me encuentro en la sala de Mary Kay, y déjeme contarlo en secretito. Los 135 peldaños de esta escalinata son muy famosos en el mundo de la moda, ya que en ellos se celebra el desfile Donne Sotolestelle, que significa Mujeres Bajo Las Estrellas. Creo que vamos a ir muy bien, ojalá, si se unen bien los chicos que están por todo el mundo ahora están juntos, se unen bien yo creo que tenemos buenas chances de ganar. And for you fast boat boys and girls, well we'll cruise along with Tim Gallagher of Cigarette Racing Team, on the world's sickest and fastest new high-end speed roads. Javi puro, oscuro y lleno de sabor, con la mezcla fuerte, tostada y molida de los mejores cafés del mundo. Al sabor que no se detiene. And be sure not to miss our first episode, where we're gonna take a look at the most prestigious new mega yachts, at the 50th anniversary Miami Boat Show. Así es Don Francisco, por eso es que con el Ford Fusion del 2011, puedes recorrer hasta 33 millas por galón en carretera. Conócelo ya. Ford, manejalo. Al regresar Don Francisco estaremos nuevamente en contacto con Nueva York, y en el estudio una representante de la Cruz Roja contará la verdadera realidad que se está viviendo en el norte del país. ¡Ánimo a Nueva York! I love Lamar because I can do it by myself, and so can you. Por fin un día de descanso, y voy a aprovecharlo para irme tan lejos como pueda. Estas escaleras fueron construidas en el siglo XVIII para unir la plaza con la Iglesia Trinitat de Imonti, que es la zona más tradicional de Piazza España. Rosina viajó a Italia, a la Toscana de la Italia, junto a la quemadora del concurso, cochinando un sueño. ¿Así se dice en italiano? Cuchinando un sueño. Ah, cochinando un sueño. Fue bellísimo, maravilloso, y realmente algo que nunca me voy a olvidar. Como parte de su premio, que incluye 10 mil dólares para una beca culinaria, Mimi tuvo la oportunidad de viajar a Italia con su familia y con Sábado Gigante. Vamos entonces a ver qué tal Rosina anduvo ese viaje por la Toscana. Andiamo a la Italia. Ahí estamos con el equipo del Sábado Gigante en Italia. Mi hair es naturalmente curly, pero no lo sabías de mirar ahora, ¿verdad? Eso es porque uso Lemur. Mary Kay tiene un nuevo producto del cuidado de la piel llamado Time Wise Night Restore and Recover Complex. Que funciona mientras uno duerme. Así que, ¿qué estamos esperando? Vamos a ver más divertido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!